Pasteles Capi Presenta Hola buenas noches y bienvenidos a este programa de Hechos del Disco Yo soy Omar Martínez y les daré a conocer 5 noticias importantes acerca del municipio Comenzando con la información, como sabemos, la noche de lunes hubo un incidente dentro de nuestro municipio en el que personas interceptaron a un funcionario de casilla que participó durante las pasadas elecciones el 2 de junio El comunicado por parte del INE del Estado de Puebla mencionaba que derivado de la información que ha circulado desde la noche del 3 de junio relativa a un capacitador asistente electoral del Instituto Nacional Electoral que ha sido retenido y golpeado y que tenía en su poder material electoral de la 13ª Junta Distrital del INE en Puebla, con cabecera en Atlixco Informa que el personal en campo, conocido como supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales aún se encontraban realizando actividades electorales, dentro de las que se encontraba recolectar todo aquel material luchado en la jornada electoral del pasado domingo para su entrega en la sede distrital por lo que no se trata de una actividad irregular o que no se tenga prevista dentro de sus funciones Ante estos hechos, se ha tablado comunicación con las fuerzas de seguridad correspondientes para la atención de este compañero capacitador electoral Confiando en que se esclarezca la situación, el INE se encuentra en completa disposición de brindar información necesaria El delegado del INE dentro del Estado dio un comunicado donde mencionaba que se rechazan estos actos así como se condenan y que se espera que se esclarezcan y así como las personas que iniciaron estos actos de violencia contra este capacitador sean llevados a tales autoridades correspondientes Este hecho llegó a tal grado que el mandatario del Estado de Puebla mencionó que se tomarán cartas en el asunto y que se espera que esos actos no se sigan cometiendo ya que los resultados de dichas elecciones ya están hechos Así que para que usted conozca un poco más vamos a ver el mensaje del gobernador del Estado de Puebla ante estos hechos que sucedieron en los primeros días de esta semana dentro de nuestro municipio Pero que no caigan en la tentación de quemar urnas, de quemar boletas, ya no sirve de nada eso, amigos Yo veo como en casos aquí de poblaciones muy cercanas de gente que no tiene ninguna posibilidad que está en tercer o cuarto lugar y ya quiere hacer… o ayer hizo manifestaciones Le hago un llamado a la prudencia El dato que nos llegó ayer de Atlixco es que secuestraron a un funcionario federal Aguas con ese tipo de cosas porque la lechón se acabó, el proceso sigue y van a tener responsabilidades quienes se incumplan en delitos Esperamos que no sigan sucediendo estos actos de violencia dentro de la región de Atlixco Así que les estaremos informando qué sucede sobre estos actos que han sucedido Y siguiendo con la información, como sabemos, estamos próximos a empezar la temporada de lluvias Ante esto, la Coordinación Estatal de Protección Civil nos da algunas recomendaciones que podemos seguir para estas temporadas Algunos son extremar precauciones al transitar por las brechas y caminos rurales debido a posibles deslaves o material de arrastro No intentar cruzar cauces y ríos en arroyos y vados Reportar árboles o postes inclinados a la unidad de protección civil correspondiente Así como extremar precauciones en las inmediaciones del volcán Popocatépetl Debido a la probable generación de la jares Debido a la acumulación de ceniza y rocas Así como mantener ubicados los refugios temporales En caso de conducir algún vehículo, extremar precauciones al circular Y atender las recomendaciones que emita la Coordinación de Protección Civil del Estado Así como las regionales Para que usted conozca un poco más sobre esta temporada Y sobre todas las precauciones que debe tener Vamos a ver un pequeño video En temporada de lluvias Mantente alerta Identifica riesgo por inundaciones Limpia y desasolva No acumules basura Prepara tu mochila de emergencia Ante crecimiento de agua en ríos y barrancas Reduce la velocidad al manejar No cruces zonas encharcadas Reporta árboles o postes en peligro Ante una emergencia Llama al 911 Gobierno de Puebla Gobierno presente Esperemos que ustedes sigan estas recomendaciones durante esta temporada de lluvias Para no poner en riesgo su salud Y siguiendo con la información Queremos hacerle de su conocimiento una convocataria A todas aquellas personas que siembran milpa En las comunidades originarias de nuestro municipio Y es que el gobierno del estado de Puebla Ha lanzado una convocataria para participar En un concurso llamado La cultura del sistema milpa Esto con el objetivo de contribuir Al salvaguardado de las prácticas culturales asociadas al sistema milpa Dentro del cual encontramos A siembras como maíz Frijol y calabaza Entre algunas otras Por esto se crea esta convocatoria Con la que se busca el reconocimiento Y la participación de las comunidades indígenas En la conservación de su patrimonio biocultural En todo el estado Las y los aspirantes Deberán realizar en grupos de al menos dos personas Un video de máximo siete minutos En el que se demuestran las prácticas culturales Como rituales o creencias Así como fiestas o ferias Actividades artísticas y artesanías Así como platillos de la región Relacionados con los productos de milpa Como el maíz Frijol Calabaza Chiles Quelites Entre algunos más Así como los conocimientos sobre el cultivo La importancia del maíz nativo El ciclo agrícola Y la conservación de la diversidad En las especies El video deberá entregarse Junto a la documentación Andexada en la convocatoria De manera presencial En las oficinas de dirección De patrimonio cultural En la calle 4 Oriente Número 211 Del centro histórico De la ciudad de Puebla De 10 de la mañana A 4 de la tarde O de forma virtual Por medio del correo Dirpatrimonio.cultura Arroba Puebla.gob.mx Este año Serán seleccionados 6 grupos de participantes Los cuales recibirán Un estímulo económico De 50 mil pesos cada uno Como reconocimiento A su labor En la conservación Del patrimonio Bicultural del estado Aunado a la cantidad De 36 mil pesos Como apoyo A la realización De una muestra gastronómica Para mínimo 200 personas En algún espacio público De la comunidad Para consultar Las bases Y requisitos completos De esta convocatoria Hecha a través del programa Apoyo a las instituciones Estatales de cultura Del gobierno federal Las y los interesados Pueden ingresar A la página web Secretaría de cultura Punto Puebla.gob.mx O comunicarse al número 222-242-46 Donde les estarán Brindando más información Sobre esta convocatoria Esperamos que muchas personas Que han cultivado milpa Dentro de nuestra región Así como de las comunidades Indígenas Se animen a participar En este concurso Para que así Difundan todo el conocimiento Sobre el sistema milpa Y antes de seguir Con la información Vamos a un corte comercial No sin antes Recordarle que nos sigan En nuestras redes sociales Donde nos encontrará Como Hechos Atlético Así como pueden Mándanos su reporte A nuestro número de teléfono Sochilui La fiesta de las flores En Aguas Somos una tienda 100% orgánica Artesanal Y de arte atlisquense Nuestros productos Están hechos A base de las plantas Raíces Flores Y hierbas Somos Petriani Y nuestro proceso artesanal No lleva ningún químico O esencia Que dañe tu piel Toda nuestra artesanía expuesta Es pintada Y elaborada Con manos atlisquenses Ven a visitarnos Y llévate una parte De Atlisco En tu corazón Búscanos en la calle 7 Sur Número 102 Colonia Centro O en el vivero Xalpatlalco Ubicado en la calle 20 Poniente Número 2501 Colonia Cabrera En Atlisco Puebla Agua Santa María Llega a ti Después de 12 años De filtrarse Por la naturaleza Y no por máquinas Santa María De la naturaleza Para ti Ey Prepárate para hacer crecer Tu negocio Anúnciate con nosotros Tenemos un plan De publicidad Adecuado para ti Aumenta tus ventas Llega a más clientes Y obtén más ingresos Contáctanos Al 244 117 94 05 O en nuestras redes sociales Solo aquí En Hechos de Atlisco Tu imprenta En Atlisco Zona Gráfica Tenemos la mejor calidad De impresión En servicio En vinil Tela Impresión de lón urgente Playeras Gorras Tazas Bolsas Notas de venta Recetarios Volantes Y publicidad Para tu negocio Nos encontramos En nuestras dos direcciones Zona Gráfica Matriz 3 Poniente Número 508 Interior 1 Antes Cinema El Patio Zona Gráfica Subcursal Sobre Boulevard Ferrocarriles Número 3918 Frente a Gas 1 Contáctanos Al 244 121 7621 Ay caramba Me están llamando Zona Gráfica Pasteles Cati Está de fiesta Pues cumplimos 40 años Y para agradecer Tu preferencia Y celebrar al máximo Te invitamos a participar En nuestro Sorteo por aniversario En el cual Puedes ganar pantallas Electrodomésticos Y hasta motocicletas No te lo pierdas Acuda a tu sucursal Más cercana A partir de este mes Hasta el 13 de septiembre Compra un pastel mediano Grande o especial Y gana un boleto participante Entre más compres Más oportunidad de ganar tienes Consulta más detalles En Arroba Capi MX Obtener tu factura eficazmente Es fácil Visita nuestro sitio web Facturacionatlisco.suapama.gov.mx El mismo día en el que realices El pago de tu servicio Identifica el número de folio Y serie de tu ticket de pago Y accede al portal Recuerda tener a la mano Tu constancia de situación fiscal Actualizada Y realiza el llenado de datos Tal y como se encuentran registrados Es importante Que el nombre O razón social Estén en mayúsculas Y sin régimen Sociedario O de capital Es decir Sin sociedad anónima Sociedad anónima De capital variable O sociedad de responsabilidad limitada El código postal Y el domicilio fiscal Estén escritos Como aparecen En la constancia De situación fiscal Y es obligatorio Indicar el régimen fiscal registrado Corrobará los datos Valida los requisitos Y obtén tu factura electrónica Recuerda que como contribuyente Es tu responsabilidad Realizar tu factura Gracias por continuar con nosotros Siguiendo con la información Como sabemos Ha habido un aumento En los casos de maltrato animal No solo dentro de nuestro municipio Sino dentro de toda la región Así que ante esto El Ayuntamiento de Atlixco A través del Bienestar Animal Le indica a las personas Que hacer en caso de presencial Maltrato animal Esto a fin de concientizar A tutores y ciudadanía Por eso el Ayuntamiento de Atlixco A través de la Jefatura De Bienestar Animal Invita a seguir estos consejos Quieres testigo de algún acto De maltrato físico O abandonación animal Primero, es importante Que al momento de la agresión O abandono Tomes evidencia del hecho Así como evites exponerte Ante el maltratador Después debes llamar inmediatamente A los números de seguridad pública Que son El 244-445-3071 Y 244-445-0071 Recordemos que es un deber ciudadano Presentar las correspondientes denuncias En caso de haber presenciado La comisión de un delito Es importante permanecer en el lugar Y esperar la llegada De la policía municipal Quienes en coordinación Con la Jefatura de Bienestar Animal Participarán en la investigación Y darán seguimiento Para presentar al agresor Ante las autoridades correspondientes Además, asesórate Para presentar la denuncia Finalmente, vamos a ver Un pequeño video Para que usted siga estos pasos Y sepa qué hacer Si presencia un caso De maltrato animal Hola, buenos días Soy Edna Cruz Jefe de Bienestar Animal Del Ayuntamiento de Atlixco El día de hoy Quiero autorizarles unos consejos De qué hacer en caso De Qué hacer en caso De que Yo en la calle Encuentre a una persona Maltratando a un animal O sea testigo De que mi vecino Maltrata a un animal Lo primero Lo primero Antes de cualquier cosa Tratar de tomar evidencia Evitando siempre Que exponernos Ante el maltratador Tomar evidencia En segundo paso Llamarle a la autoridad En este caso Al jefe de bienestar animal A efectos de que Empiecen la investigación Correspondiente Si es posible Y ustedes son testigos En el sitio En el sitio en vivo Inmediatamente llamarle A la policía municipal Ellos deben ser Los primeros respondientes Y en su momento En su caso Van a consignar A dicha persona Dicho maltratador A las autoridades correspondientes Y la jefatura De bienestar animal Participará en su investigación Esperamos que pueda seguir Estos consejos Si presencia Un acto de maltrato animal Y para finalizar Con la información Queremos darle un reconocimiento Al maestro José Antonio Robles Pérez Quien ha recibido El reconocimiento estatal De ciencia y tecnología Luis Rivera Terraza Como sabemos El maestro José Antonio Es maestro en ciencias Matemáticas Por parte de la UAP Y docente En la preparatoria regional Simón Bolívar Y él Fue seleccionado En la modalidad De divulgación De la ciencia Y la tecnología Para ser acreedor A la aprecia estatal De ciencia y tecnología Esto por parte Del consejo de ciencias Y tecnologías Del estado de Puebla Y el honorable Congreso del estado Algunos de los trabajos Y actividades Que ha realizado Son el proyecto De la feria de las matemáticas En Atlixco El cual se ha mantenido Durante 30 años consecutivos La opción En el que se ha incorporado En el INAOE El consejo de Puebla De la lectura La sociedad matemática mexicana Y la facultad De ciencias físico-matemáticas Además Ha sido coordinador Del primer y segundo Encuentro estatal De rap y matemáticas Y el concurso estatal De graffiti y matemáticas En 2020 y 2024 En el municipio de Atlixco Asimismo Ha sido entrenador De la olimpiada mexicana De las matemáticas De 1990 a 2017 Logros que le valieron Obtener Tan importante precea Dentro de nuestro estado Desde aquí queremos mandar Una felicitación Al maestro José Antonio Robles Y esperemos que siga Tan importante labor Y con esto terminamos Las 5 de Atlixco Que son 5 noticias importantes Acerca del municipio Yo soy Omar Martínez Y nos vemos Hasta la próxima Pastelescapi Presentó ¡Suscríbete al canal!